¡Arriba las manos! No, babosa, esto es un asalto. Ah. A ver, dame todo lo que traes. Ay, no. Eso sí, jamás. Ándale, dame eso. Ay, no, mi vape no. Pero si quieres mi celular. ¿Y la cartera? Ay, sí, ten mis tarjetas. Sirve que pagas mis cuentas. ¿Qué haces? Pues manifestando un nuevo celular que me acabas de quitar el mío. Gracias, universo. Oye, no me quiero hacer la importante, pero ¿por qué de toda esta gente decidiste robarme a mí? Pues porque eres la que más cara de pendeja trae. Sí. Bueno, ¿vamos por un elote? Pero te acabo de robar. Pues sí, pero el PRI robo más. Si te sigues haciendo la chistosa, te mato. Ay, pues si me la pones así, hasta payaso me hago.